Audiencia pública, convocatoria a que la comunidad pueda participar de la misma. No es la primera que se hace en relación a lo que tiene que ver con el servicio público de agua potable. En su momento, en el año 2016, se modifica, se renueva la concesión, se hace una modificación de la normativa y bueno, a partir de eso se trató de generar mayores índices de participación ciudadana a los fines de plantear iniciativas, reclamos, quejas, consultas, etc. Puntualmente la convocada para el pasado jueves era en relación al recambio de la red de agua potable, como bien planteabas, no digo que es un tema, digo, es el tema que tiene San Carlos, digamos, San Carlos Centro en los próximos años, te diría, ni siquiera este año. Sí, o cinco años o diez. Sí, 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 y tema de discusión en inmediato, pero que va a ser de una resolución muy larga. Lo que, bueno, planteó la cooperativa, algunas cuestiones que ya las había dialogado en el Consejo y entiendo que con el Ejecutivo también, las planteó y las comunicó de manera pública, lo que tiene que ver con los costos aproximados de la obra, digo, aproximados desde el punto de vista que es una obra que va a estar en dólares, en algún modo, con lo cual es muy difícil prever cuáles serían los montos de acá a un tiempo, pero sí para empezar a establecer algunos parámetros. Plantearon de qué estimaban o oscilaban unos 350 millones de pesos, de qué manera se podría llevar adelante, cuáles eran algunas cuestiones técnicas y cómo seguiría, digamos, el camino. La realidad, digamos, que la audiencia se consideraba que era un paso indispensable para avanzar ya, digamos, en lo que tiene que ver con elaboración de normativa. Es decir, que la obra superó los 2 millones de dólares. En realidad sí, 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 estamos hablando, como digo, largo. Plata de hoy convertido, 350 millones de pesos. Sí, largo, largo. Por eso digo, o sea, lo que estamos hablando, de hecho, son estimaciones al día de hoy que después la cooperativa tiene que seguir trabajando el odio de acá en adelante. El tema principal, digamos, y yendo más allá de lo que es la audiencia, es comprender de qué se estaba hablando, porque en un momento, de hecho, se plantea de comprender que la obra no es de la cooperativa. Digo, es un servicio público y es una obra que le corresponde a la comunidad entera, digamos, y que va a beneficiar a la comunidad entera y que nos abarca a la comunidad entera. Digo, el día de mañana la cooperativa renuncia a la concesión del servicio y pasa a ser algo que debe resolver el municipio porque es algo que le corresponde a la comunidad y que la va a beneficiar, digo, en algún momento a la comunidad. Lo que planteaba la cooperativa, tema urgente, ratifica lo que viene pasando ya hace un tiempo, que se pierde aproximadamente el 50% del agua desde el momento que sale hasta el momento que ingresa a los domicilios, se va perdiendo, digamos, por el propio deterioro que tiene la red de agua potable. Es inminente la llegada del acueducto, no hay un plazo exacto, no puedo decir que va a ser en tres meses, en seis, en un año, pero se presume, porque la obra va avanzando, que falta cada vez menos para que eso ocurra. Una vez que llegue el acueducto, va a significar que el agua que va a poder ingresar a la ciudad de San Carlos Centro es muchísimo, pero muchísimo mejor y de mucha mejor calidad que la que tenemos al día de la fecha, pero también es mucho más costosa. Y es ahí donde viene el primer cuello de botella por resolver. ¿Cuál es? San Carlos hoy no estaría en condiciones de conectarse al acueducto, porque yo lo planteo en un momento de la cooperativa, con lo cual tendríamos, golpeándonos la puerta, una mejor calidad de vida y agua de mucha mejor calidad que la que tenemos y no nos podríamos conectar. O por el contrario, conectarnos con dos riesgos. El primero, que vuele la red por los aires, porque no tolera, digamos, el ingreso de un flujo grande de agua. Y la otra, es que el servicio se dispare a valores impagables. Planteaba el contador de la cooperativa ese día, que la estimación que ellos tenían, si hoy se conectaran, digamos así simplemente, es que la tarifa posiblemente estuviese excediendo los 3.500, 3.000 pesos, aproximadamente por cada usuario, si se conectara, digamos, sin hacer recambio de red. Ahí es donde viene el desafío y la importancia de hacer el recambio de red, para reducir la cantidad de pérdida que hay y para poder conectarse efectivamente al acueducto. Que hoy, al mes de abril, marzo, abril, digo pisándose abril, del 2021, es en algún modo todavía un incógnita. Ahí es donde viene el desafío. Si quedan, que fue uno de los temas de discusión, algunas cuestiones que no se han resuelto, digamos, y tienen más que ver con el Estado, por ejemplo, la conformación de una unidad de gestión, que es quien debería estar trabajando en esto, y es más, yo, digamos, tuve la conducción circunstancial, digamos, de lo que era la audiencia, porque justo el presidente, por un tema personal, no podía estar presente, y yo estaba como vicepresidente primero del cuerpo, pero la realidad, digamos, es lo que queda pendiente es una conformación de una unidad de gestión, donde estaría el presidente del cuerpo, dos integrantes del municipio, y dos integrantes de la cooperativa. En diciembre de 2016, cuando se renueva la concesión del servicio, se estableció un plazo de 90 días para que se conforme esa unidad de gestión. Marzo del año 2017. O sea, abril del año 2017, el Consejo Municipal empieza a pedir, más allá de cuál era su conformación, que era otra en ese momento, que se conforme la unidad de gestión. Lo viene pidiendo, lo pide por última vez, en el mes de julio del año pasado, en el mes de julio del 2020, porque no estaba conformada. Hoy todavía no estaba conformada. Entonces, me parece que esos son... Es decir, que demoramos cuatro años en conformar la unidad de gestión. Sí, que sería un trámite administrativo, para que te decida, pero que después eran quienes se debían sentar a trabajar. ¿Y por qué no se logra conformar esa unidad de gestión? ¿O no se logró conformar? El Ejecutivo debería conformarlo. Pasaron dos intendentes y hoy todavía sigue siendo un déficit. El municipio no tiene responsable técnico participando activamente en esto. El otro día no había responsable técnico, digamos, participando, y los expositores, ustedes bien habían publicado el parte, los expositores eran la unidad de gestión. Dos integrantes de la cooperativa, dos integrantes del municipio, que era el intendente y el responsable técnico, y el presidente del consejo municipal. Esto que lo planteo, más allá de que una posición política me parece gravísimo, digamos, impensado que esté pasando esto, tiene que ver también con brindar seguridad a la comunidad, brindar tranquilidad, que se está trabajando de manera técnica y que se está avanzando en el tema. Hoy la realidad se está avanzando. Es cierto, el consejo municipal se puso a disposición con la cooperativa para hacer las cosas que están en alcance del consejo municipal, pero hay temas que van a exceder. La comunidad de gestión, por ejemplo. Sí. Este es uno de los temas. El otro tema es, y el que creo que a la mayoría de la gente le interesa, es quién va a pagar la obra. Bueno, Temón, hoy, digamos, como está planteado, y en realidad, la comunidad, el tema es cómo la va a pagar y de qué manera. Ciertamente, digo, a ver, la cooperativa buscó, por lo que nos planteó, digamos, que lo viene trabajando hace un tiempo, algún esquema para poder ordenarlo tributariamente, para que sea lo menos costoso posible para la cooperativa y también para los usuarios, en este caso, los asociados, que van a ser los beneficiarios al final de la historia. Pero la realidad, digamos, es que justo estamos atravesando una pandemia, la crisis económica más grande de la que uno pueda tener memoria en nuestro país el año pasado. Este año va a ser seguramente similar. Y ahí viene también el desafío. Esta opinión mía, digo, subjetiva, quizás tampoco colaboran algunas cuestiones. El municipio está buenísimo, digamos, y lo celebro, colaboró con la entrega de unos 5 millones de pesos a través de una licitación para comprar materiales. Esto comunicado, digamos, como lo hace el municipio, diciendo, bueno, se avanza porque compramos por 5 millones, en realidad, es el 1,5% del valor total del agua. Estamos hablando, como para magnificarlo. El 1,5% termina muchas veces por querer comunicar y de querer vender algo que se está haciendo, que está bueno, que todos vamos a acompañarlo. La incertidumbre de decir, bueno, pero entonces ya está. No, la realidad es que eso no es ni el primer punto, digamos, de la obra en su conjunto. Hoy no hay, digamos, trámites avanzados para la obtención de créditos. No hay certeza, digamos, de que se pueda obtener. La cooperativa ha hecho planteo que ellos optan por no solicitar créditos. Nos parecía, y lo he planteado en alguna ocasión, que el municipio puede hacer un esfuerzo más allá de su propio presupuesto de gestión. Creo que hay algunos temas que le quedaron no resueltos ante que no, a dudas que hemos mostrado en algún momento, que me parece que pueden tener que ver por qué no han pedido créditos en otro lado, como municipio, porque acá, a fin de cuentas, el principal garante tiene que ser el municipio como tal. El tema es que si no hay créditos, no se consiguen, no se han gestionado en su momento dinero que pueda bajar del Estado Nacional o del Estado Provincial, que el Consejo muchas veces lo pidió que se hagan y el municipio nunca lo hizo. No hay alternativa, se van agotando y el último que va a quedar va a ser el usuario. Hoy es la realidad concreta. El tema es, esto que se va a trasladar al usuario, cuánto va a ser, de qué manera va a tener que pagarlo, van a poder pagarlo todos, no van a poder pagarlo. Se acercó un vecino planteando una situación particular, que estoy seguro que no es la única, deben ser muchísimos, que eran jubilados y que tenían temor de qué manera van a poder costear, digamos, lo que era en este caso, digamos, el aporte de capitalización para pagar la obra. Bueno, hay que trabajar en todas esas particularidades que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la sostenibilidad de una obra. Son un montón de factores que tienen que ser una política de Estado. La realidad es que yo con todo gusto hablo de este tema y todo, pero debería estar quizás sentado acá al lado del intendente, debería estar sentado un montón de otros actores, digamos, pero especialmente la máxima autoridad de la ciudad, llevando y explicando, dividiéndole tranquilidad a la comunidad que se está trabajando en eso. Por ser el órgano concedente. El órgano concedente y la máxima autoridad de la ciudad. Me parece que hay mucho por delante, pero es algo que no puede esperar mucho más. Hoy, y lo cierro con esto, Freddy, hoy sí me preocupa mucho y digo que tenemos una mejor calidad de vida a punto de golpearnos la puerta. Todos sabemos que el problema del agua potable, más allá del servicio como tal, digo, estoy hablando de la calidad del agua potable que consumimos. Está en un límite. Está en un límite. La cooperativa se estudia todo el tiempo y la verdad es que le da siempre en el límite y no es un problema la cooperativa, digo, es el agua que tenemos subterráneo. Pero bueno, desafío por delante y algo que va a ser agenda de esta ciudad durante los próximos meses. Muy bien.